Pues hoy estamos aquí en Guanajuato, vamos a intentar ver el rally porque está hasta la madre de gente O sea hay mucha, vamos a intentar entrar a algún lugar Creo que nunca nos invitan pero de todas formas venimos Vamos a intentar llegar a algún lugar donde se pueda ver mejor Vamos hacia allá Fuimos a entrar a un lugar pues así que digan ay que bonito se ve tampoco verdad ataque Ya saben que Pero pues es lo que hubo Así que vamos a ver Bueno dicen que lo cancelaron porque se les movió la rampa O sea que ya no va a pasar ningún carro Apenas acabamos de llegar ¿Por qué? Ya no sé por qué Pues bueno ya que se canceló el rally Si todo eso pues vamos a venir a los tacos Dos quesadillas con cinco quesadillas Pues ya que Vamos a ir al evento Aquí de abajo Mis quesadillas una de tripa y una de bistec ¿Y tú? Yo creo que si es lo del refri club Tenemos que abrir Gracias 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 Nos vemos streaming A decided Entonces Te ваш Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.